Hola amigos, soy Lucia Ochoa, hoy les voy a traer un vlog de lo que le hice a mi mamá para el Día de las Madres. Le hice este pastel y estas fresas en chocolate y este es el regalo que le agarré. Para hacer el pastel y las fresas, metí a mi mamá en el cuarto y no la dejé salir, no se crean. No, pero le dije que se metiera al cuarto que le iba a preparar una sorpresa y bueno, pues este es lo que le hice. Y si quieren ver su reacción y cómo la hice, sigan viendo. Bueno, aquí voy a empezar a preparar mi pastel. Estas tres cajas van a ser lo que voy a ocupar. Bueno, aquí en este contenedor puse dos pasteles y aquí en este puse uno que es el de chocolate. Y estos son los pastelitos rojos que viene siendo este. Y aquí nomás voy a seguir las instrucciones que nos da. Así que empieza. Aquí acá me está ayudando. Aquí está. Bueno, aquí ya están quedando nuestras mezclas. Aquí cubrí mi molde con mantequilla y con harina. Ahora le voy a poner la mezcla dentro. Y de ahí lo voy a llevar al horno. Bueno, pues aquí tengo otra mezcla de pastel porque fui a la tienda. Lo que pasa es que yo pensé que nomás iba a ocupar tres cajas. Dos cajas para el grande y una para el chico. Pero el chico se llevó dos cajas de pastel que fueron las dos rojas. Entonces ahora lo que voy a hacer, fui a la tienda y no había nada de chocolate, nada de pastel de chocolate. Entonces agarré de vainilla y lo voy a hacer tipo marble, como mixteado. Y a ver cómo nos queda. Así es como van nuestros pasteles. Ahorita todavía les falta poquito. El de este lado aquí es de vainilla y chocolate. Y el otro es un rojo que se llama Velvet. Tengo unas fresas. Escogí 12 que son las más bonitas que tenía la caja. Y agarré estos chocolates Hershey's para derretirlos y poner las fresas adentro. Aquí Edgar me está ayudando a ponerle sprinkles a las fresas. Y aquí es como nos van quedando. Hice un poco de un cochinero, pero ahorita lo limpio. Y aquí está el chocolate, ya lo derretí. Y ahorita llevo estas. Así es como nos quedaron nuestras fresas cubiertas en chocolate. Y ahorita nomás estamos esperando el pastel. Las voy a poner en el congelador un ratito. Ya las puse, pero las voy a poner otro rato para que no se alcance a derretir el chocolate. Ok, bueno, aquí están. Ahora lo único es de que se miraron un poco feo porque les puse de más y se rellenaron. Entonces le tuve que sacar tantito y por eso se mira aquí alrededor. Pero el sabor está muy rico. Ya lo probé poquito y ahorita los voy a poner en el plato. Bueno, así nos quedó nuestro pastel, el más grande. Entonces voy a dejar que se enfríe antes de ponerle el frosting. Y este todavía ya no lo he sacado. Voy a esperar que se enfríe para decorarlo con el frosting. Y después lo voy a poner encima. Bueno, aquí ya están mis dos pasteles. Ahora lo que yo estoy haciendo, ya le puse el frosting. Lo que estoy haciendo es que con esta le voy recorriendo así. Y se va acomodando el frosting. Y así. Y ahorita les enseño el resultado. Bueno, así es como nos quedó nuestro pastel. No quedó muy bonito que digamos. Pero pues así. Entonces aquí lo que voy a hacer es que les voy a poner estas flores. Yo les puse chocolates adentro de las flores que son los favoritos de mi mamá. Y entonces ahorita les enseño cómo quedó. Bueno, así es como me quedó el pastel. Le puse aquí uno de los dulces favoritos de mi mamá. Y bueno, pues no quedó tan tan bonito que digamos. Pero ahí está. Ahora vamos a ver la reacción de mi mamá. Bueno, pues aquí ya están las fresas y el pastel. Ahora déjale a mi mamá. ¡Amá! 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 ¡Amá, ven! ¿Qué? ¡Wow! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! Mira, qué bonito. ¿Te gustó? Ya no tienes pretextos. ¿Qué sabes hacer? Ay, no eran fresas con crema. Es que traje fresas el otro día. Las iba a usar, pero le dije que hoy iba a hacer fresas con crema. ¡Oh, sí! Me dijo, no las vayas a usar, voy a hacer... Mira, qué bonito. Ay, gracias, mami. Me tenía en el cuarto, estaba editando. Me dijo, no puedes salir. Mira, qué bonito. Ay, mami, muchas gracias. ¿Pero qué, valió la pena la encerrada? Valió la pena la encerrada. Me voy a arreglar para tomarme fotos. Quedó otro de este chocolate, pero ya no ocupo. Ay, no, qué bonito. Sí. Sí, ya se le caían todos los chocolates. Gracias, mami. Y lo que más fuente es el detalle que tú lo hiciste. Sí, porque casi se me quemaba la cocina. Sí, era lo que tenía miedo. Dije, no me vaya a quemar la cocina. Ay, muchas gracias, mami. Me voy a bañar y me voy a arreglar para tomarme fotos. Miren qué bonito, ¿verdad? Es un detalle muy bonito. Yo, este, a mi mamá le dije a mi hermana Fabi que le encargará un pastel y un ramo de rosas, también se lo va a llevar en la tarde, también le va a dar la sorpresa. Y miren, Dios bendice. A mí me esperaron con mi sorpresa y a mi mamá le va a llegar, yo creo, como en una hora. Qué bonito. Muchas gracias, mami. Ahorita me voy a bañar para arreglarme, para tomarme fotos. Ok. Bueno, aquí ya llegamos. Para que mi mamá lo cocine hoy, agarramos alitas de Winkstar. Porque estas son muy buenas, estas alitas. A ramos 50 piezas. ¿De qué son esas? Estas son las clásicas que vienen siendo de búfalo. Estas son de... A ver... Ah, creo que estas son las que dijo la muchacha. Unas que te recomendaron, ¿no? Ajá, sí me recomendó. Esas es la muchacha. Porque hay como de varios sabores. Aquí son verduritas. Y nos dan nuestro ranch. Es zanahoria y búfalo. Y ese paquete viene con papas, ¿eh? Este paquete viene con papas. Y nuestras alitas. Más alitas. Estas son de... Habanero mango. Ajá, mango y habanero son también buenas. Estas son otras papas. El paquete viene con 50 alitas. Y dos papas grandes. ¿Qué? Para que no hiciera de comer hoy. Y a estas le gustan a los niños. Que son de pimienta, limón y sal. Pimienta, limón y sal. Y aquí también agarramos unas pizzas. Esta es hawaiana y tiene queso alrededor. Para no cocinar, ¿verdad? Y acá está otra. Aquí está la otra. Y bueno, pues, provechito. Vamos a comer. Muchas gracias por todo. Bueno, pues, aquí mi mamá va a abrir su regalo y probar su pastel. Sí. Primero lo va a abrir. A ver. ¿Qué pasó? Oh, que dice mamá. Gracias. Me gustan los vasos, así. Mi crema que me ha hecho en la cara. Ah, esa te la agarré para que te la pongas en la cartera porque está chiquita. Ah, porque está chiquita. Ajá. Me estás descubriendo todas las cremas que me pongo. Ah, esas me gustaron porque están chiquitas y están bonitas. Oh, para traer una cartera. Ajá. Sí. Y esa sí es la que me pongo en la cara. Ajá. Sí. Y esa. Estas son las que me pongo yo. Y esta también. Esa es para la mano. ¿Para las manos? Ajá. Y la otra es para la cara. No. De Starbucks, mi café preferido. Si compro afuera, o sea, yo hago aquí adentro. Pero si compro afuera, este. Que vale la pena para mí, este. Me encanta. Ay, mira. Esta sí me la voy a poner. La M de María. María Guadalupe es mi nombre. Entonces, uso la M y la L. Ajá. Está bonito. Está bonito. Gracias. Una tarjeta. Pero esa tarjeta, mira, ábrela. Porque me encanta. De abajo. Mira, la vas a parar. De abajo se sume para arriba. Mira. Y aquí. Ábrela. No, no, no. Espérate. De aquí. Le tienes. Ajá. Jálale para enfrente. Ah. Ah, y se hace cira. Oh, qué bonito. Mira, toda la familia. Sí. Oh, para poner la cira. Ajá, sí. Ay, está bonita. Es lo que les digo. A mí me gustan más los detalles que las rosas. Y me gustan los chocolates. Están muy bonitos. Gracias, Lucy. Me gustó mucho todo. Me encantó el detalle que tú le hiciste, mami. Me gustó eso que se levantó y me dijo. Me levantó tarde y me dijo. No te vayas a levantar temprano. Y ocupo la cocina. Y vamos a partirlo. Me encanta. Cómo se mira. Ya no tiene pretextos para que haga postres. Dice que no sabe. Claro que sí sabe. Miren, decorar. Incluso, como dos días antes, ¿verdad? Fuiste a la tienda. Sí. Y siempre me invita. Y me quedé sentida ese día. No, no me invitó. Pero dice que no quería que viera lo que compró. Y me encanta el detalle que ella lo hizo. Mira. Es de rojo y chocolate, ¿verdad? Ajá. Es marvo, pero en ese pedazo era más chocolate. Y las fresas me dijo que iba a ser fresas con crema. Le dije, ¿por qué trajiste fresas? Está rico. Está bueno. Voy a probar una fresa. A ver, ricas con chocolate. ¿Qué chocolate es? Carshish. ¿O tú lo trajiste? ¿No es el que yo tengo ahí? No, yo lo traje. Yo compré todo. Por razón, no hay yo. Está bueno el sabor. Sí. Dice que grabó, pero no sé qué tanto grabó. Si grabó muy poquito y quieren la receta, aquí en los comentarios pídanselo. Y así ya saben que las muchachitas pueden hacerle a su mamá y sale más barato el pastel haciéndolo. Y aparte le dan el detalle como ustedes quieran. Miren qué bonito se ve. Está muy rico. Ay, disculpen si se oye el ruido de la lavadora. Pero Lucy va a trabajar en una hora y está lavando su uniforme. Y lo tengo que lavar. Ok, pues aquí nos vamos a despedir. Me gustó todo, Lucy. Muchas gracias. De verdad, no me lo esperaba a este. Pero me encantó todo. Mis cremas, todo lo que me regaló. Y el pastel, muchas gracias. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bonito. Aunque estamos en casa, que se la hayan pasado bien con su familia, con todos sus hijos. Y feliz Día de las Madres. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!